... Segundo bloque del diario 35 por Sonda TV. Y en la jornada de ayer hubo por Italia a nivel nacional y que tiene que ver con el aumento en los salarios del personal universitario. Así que estamos en contacto con Esteban Vergadito que nos va a contar en cuántas etapas se va a agregar o que nos cuente un poquito cómo ha sido este ayer justamente de paritaria a nivel nacional. Esteban Vergadito, Omar Andrade y Jorge Pereira te saludan para el Canal 35. ¿Qué tal, Omar, Jorge? Un gusto saludarlos. Bueno, agradecerte porque siempre nos das la posibilidad de conversar con vos y que nos vas contando lo que va pasando en el mundo universitario. Ayer hubo paritarias, Esteban. Sí, sí, se concretó una nueva reunión de la Mesa Salarial Nacional del ámbito universitario docente. La paritaria no docente había cerrado ya con un acuerdo muy similar la semana pasada. Y esta reunión estaba prevista para el viernes, se postergó por la veda electoral y se concretó la firma de un nuevo acuerdo celestial que en realidad corrige y aumenta el acuerdo de mayo que teníamos de un 35% y lo eleva a un monto global porcentual de 47% en diversas cuotas que se van a estar percibiendo ahora en septiembre, luego en diciembre, en enero y en febrero. Así que salvo en noviembre vamos a percibir aumentos que van a ir recomponiendo el salario siguiendo hasta cierto punto la inflación y en el caso de que no se llegue a empardar la inflación tenemos dos cláusulas de revisión previstas, una para diciembre y la otra para febrero y además se ha logrado incrementar el bono de conectividad que estaba en los 1.000 pesos a 2.000 pesos desde octubre hasta febrero. Así que este es el acuerdo general si tomamos las cuotas últimas que son de enero y febrero configuran un 9% más y bueno, tenemos cuotas de alrededor del 7, el 6, el 8 en distintos momentos de lo que queda el 2021 y este es finalmente el acuerdo que se ha consagrado que como decía, completa el acuerdo del 35% y lo eleva a un 47% global hasta febrero del 2022. ¿En qué porcentaje van a diferenciarse las cuotas, Esteban? Bueno, hay una especie de tabla corregida y aumentada que tenemos ahora a disposición si me dan un segundo se las comento pero básicamente un 6% en septiembre que era una cuota que no estaba prevista en el acuerdo original de mayo se termina de configurar un 7% en octubre se agrega el 5% que había, un 2% se agrega un 7... bueno, estaba previsto un 7% en diciembre y se está agregando el 4% en enero más el 5% que estaba ya previsto para febrero así que fíjense que tenemos prácticamente en todos los meses aumento de los salariales progresivos lo que ingrese en el 2021 va a ingresar en el medio SAC en el medio aguinaldo de fin de año y las cuotas de enero y febrero bueno, van a terminar de levantar el piso de los salarios en orden a lo que sea el arreglo salarial del año próximo sin duda el tema de la revisión que hablás Esteban va a depender pura y exclusivamente de lo que pase con la inflación claro, exactamente nosotros tenemos mediciones por INDEC hacia el 15 cada mes por lo tanto cuando se logra medir la inflación pasado el 15 para la segunda quincena en los meses donde hay revisión se vuelve a reunir la paritaria para evaluar y contrastar básicamente el acumulado del salario contra la inflación y si hay una pérdida se ajusta, se discute cómo ajustarlo para embargar la inflación así que las cláusulas de revisión son fundamentales en el marco de una inflación como la que estamos teniendo de cerca de los 50 puntos anuales así que bueno, en términos generales es un acuerdo aceptable seguramente siempre hay la sensación de que necesitamos más sobre todo en estos dos años de pandemia que hemos trabajado los docentes y las docentes preuniversitarios y universitarios de todo el país con muchísimo esfuerzo poniendo dinero en nuestro bolsillo por eso el tema de los bonos de conectividad es una innovación importante seguramente tampoco es del todo satisfactoria pero es una ayuda para un gasto de conectividad de luz que hemos estado poniendo en nuestro bolsillo y bueno, ahora en un escenario de progresivo retorno a la presencialidad donde se espera que también estos gastos se vayan minimizando así que bueno es un acuerdo posible nunca los acuerdos son lo ideal pero es un acuerdo que nos permite no quedar relegados en términos de la inflación en este 2021 y ver si el año que viene podemos a partir de la reactivación económica que esperamos que el gobierno nacional impulse ir hacia una recuperación de lo que fue la pérdida salarial de los cuatro años de Macri y algo que hemos tenido también el año pasado producto de la pandemia así que bueno poder empartar la inflación en el 2021 es importante para poder relanzar la discusión a partir del año próximo Claro, sin duda el tema de las paritarias es un tire y afloje bueno lo bueno de esto es que se ha podido llegar rápido a un arreglo y que está siempre abierto al diálogo con el gobierno Sí, sí, sí la paritaria está abierta permanentemente de hecho es algo que evaluábamos en el plenario de secretarios y secretarias generales que estamos teniendo prácticamente una mesa de negociación salarial constante porque fíjense que ahora entre agosto y septiembre hemos estado renegociando un acuerdo que habíamos alcanzado en mayo y ya en diciembre vamos a estar con la cláusula de revisión así que sí la cuestión salarial en un contexto de inflación alta se torna un eje importante del trabajo sindical no el único por supuesto seguimos discutiendo condiciones de trabajo en pandemia tanto a nivel nacional como local y buscando hacer siempre los máximos progresos posibles para un retorno a la presencialidad cuidado responsable donde minimicemos los riesgos de contagio la política de vacunación del gobierno nacional y también provincial nos permite volver en otras condiciones pero no obstante tenemos que seguir insistiendo en los protocolos en los elementos de higiene que tiene que proveer la universidad en los elementos de protección personal la mascarilla etcétera todo lo que sabemos está indicado y las nuevas condiciones del retorno vacunación más 14 días etcétera es algo que ya en la paritaria local como les comenté la vez pasada ya hemos podido acordar ahora se trata de hacerlo cumplir de hacerlo valer y en la paritaria local sobre este tema estamos avanzando también en los regímenes de coro y orquesta que son tareas específicas y especiales y estamos llevando a la paritaria local también la necesidad de regular condiciones de trabajo en pandemia para coro y orquesta en el marco de la actividad oral y orquesta que se viene dando en la provincia que también está presentando un retorno importante a la presencialidad ya a lo largo de todo este año y que necesitamos regular o terminar de regular en la paritaria local la semana pasada compartíamos un informe de que cómo se iba a trabajar justamente en la universidad en los cinco casas de altos estudios y en los pre-universitarios con relación a la pandemia ¿han podido conocer si aquellos profesores aquellos docentes que todavía no se han vacunado lo han hecho lo van a hacer cómo van a trabajar con ellos con la presencialidad cuidada ese es un ítem que está pendiente veremos si mañana en la paritaria que está prevista para mañana a las nueve de la mañana en el rectorado podemos terminar de cerrarlo y discutirlo cómo encuadramos jurídicamente la situación de las y los docentes que deciden no vacunarse había algunas previsiones en la universidad hemos estado discutiendo algunas reglamentaciones veremos si mañana en la paritaria podemos avanzar sobre ese tema básicamente lo que en general cualquier empleador hace es pedir una declaración jurada y nosotros desde CIDUS estamos proponiendo a la universidad acordar que haya un test frecuente regular semanal para que podamos saber la situación sanitaria de esos compañeros y compañeras que deciden retornar a la presencialidad sin vacuna de manera que bueno es uno de los puntos que también tenemos que tratar en la paritaria local esperemos poder hacerlo mañana ¿Eso involucra también a los colegios preuniversitarios Esteban? Claro exactamente en la última acta paritaria la 108 establece una presencialidad obligatoria pero restringida a ciertos requisitos que debe cumplir fundamentalmente la universidad el cumplimiento de los protocolos como comentaba recién la situación de edilicia posterior al terremoto se debe acreditar que el lugar sea habitable y no suponga ningún riesgo ni para docentes ni para estudiantes y contemplar la situación de la vacuna en el caso de aquellos docentes que hayan decidido vacunarse esos son los términos del acta 108 y bajo esos parámetros se puede retornar a la presencialidad y por supuesto con los distanciamientos que están establecidos en ese mismo acta o en esa misma acta me lo he dicho que son 90 centímetros de distancia entre estudiantes y 2 metros de distancia de estudiantes con docentes y entre trabajadores si se respetan esas pautas se puede ya retornar en todos los ámbitos educativos de la universidad tanto facultades como colegios como escuelas de la salud siempre y cuando se respete la acta paritaria esta es la clave pero en el acuerdo ya está y ya está habilitado a nivel paritaria ese retorno falta que las unidades académicas instrumenten esa acta en cada uno de los casos mientras tanto se sigue poniendo en práctica el tema de la virtualidad ¿no? Claro estamos conviviendo con un sistema que mientras tanto es bimodal mientras tanto en algunas situaciones de virtualidad total vamos a tener seguramente esta convivencia de sistemas de todas maneras están todos reglamentados a nivel paritario y a nivel comité de crisis en la universidad así que en ese sentido se ha podido avanzar bien tanto el año pasado como este año en la expansión de los protocolos en paritarias y todos los sistemas que están conviviendo hoy han sido ya reglamentados en general lo que nos está faltando es quizás estas situaciones particulares terminar de encuadrarla jurídicamente desde la paritaria para ya cerrar un poco ese tema y poder avanzar con otros temas de la paritaria local docente que son muy importantes la regularización docente que se ha avanzado mucho entre el año pasado y este pero necesitamos terminar de cerrarla más otros temas que tenemos muy atrasados que son más bien medulares del funcionamiento laboral de la universidad como es la relación docente-alumno tenemos cátedras con muchísimos estudiantes esto en la pandemia realmente presentó situaciones de muy difícil resolución imaginen ustedes cursos de primer o segundo año en algunas carreras con 250 300 350 400 alumnos en una plataforma esto verdaderamente ha desbordado la realidad a todo tipo de previsión entonces necesitamos que la agenda local tome por ejemplo la cuestión de la funcionalidad de la relación numérica docente-alumno la distribución de las cátedras discutir la equidad en el reparto de las tareas la situación de sobrecarga laboral que se ha producido en este año y medio ha sido enorme y tenemos que empezar a discutir con la universidad ahora con esta nueva gestión cómo se puede ir reequilibrando esa carrera laboral y distribuyéndola mejor pero es una discusión profunda nos va a llevar tiempo porque tiene que ver con cómo están repartidos los cargos las dedicaciones cada unidad de trabajo empezar a discutir seriamente la planta docente la distribución de las dedicaciones y ver también si no necesitamos reforzar cargos sobre todo en algunos primeros años que son además los años donde se producen los grandes desgranamientos y donde perdemos la posibilidad como universidad de retener estudiantes entonces hay un tema importante a nivel institucional a discutir que afecta en parte a lo laboral pero que afecta también al derecho a la educación un derecho que esperamos garantizar siempre desde la universidad como un derecho masivo universal de acceso no condicionado de acceso pleno así que bueno ahí hay un tema muy importante a discutir entre otros bueno ese es un tema que seguramente vamos a hablar también más adelante con Esteban el tema de desgranamiento la exerción y todo lo demás pero ha sido realmente muy amplio y muy claro para explicarnos de que se trata esta como bueno finalmente al acuerdo que se ha llegado la paritaria salarial y un poco también introduciéndonos en la paritaria docente así que le agradecemos Esteban bueno no gracias a ustedes siempre a disposición para lo que necesiten y bueno progresivamente podemos ir ampliando la información y comentando de que se trata el trabajo gremial de SIDUMS en la paritaria local totalmente muchas gracias Esteban Esteban Mercadito justamente un abrazo gracias secretario general de SIDUMS secretario general de SIDUMS